Mis gafas son de plástico reciclado. Mi prenda favorita la compré en un mercado de segunda mano. He cambiado la batería de mi móvil para no comprar otro. Pensar en circular no es una moda, es una actitud. La revolución de los pequeños gestos. Circular Thinking. Euskadi hacia la economía circular. Gobierno Vasco.